Se acerca una semana desde la intervención médica de Kate Middleton el pasado 16 de enero en la London Clinic y la incertidumbre persiste en Inglaterra. Incluso el rey Carlos III ha expresado su inquietud, según informa el periodista y escritor Robert Harman, especialista en la crónica real. Harman, recién autor de una biografía sobre Carlos III, nos sumerge en la tensión que se vive dentro de la Casa Real Británica en relación con la salud de Kate Middleton. Aunque se mencionan asuntos de salud menores, como la operación benigna de Carlos III, la atención se centra en la cirugía abdominal de la princesa. El rey Carlos III, según Harman, muestra una preocupación evidente por Kate Middleton, a quien considera un activo vital para la monarquía británica. La devoción del rey hacia su nuera es notoria, siendo incluso más preocupado que su propio hijo, el príncipe William. La información sobre la salud de Kate Middleton se maneja con sigilo desde Kensington Palace, generando especulaciones y dudas sobre la gravedad de la situación. Se sugiere que la princesa ha sido sometida a una histerectomía total, aunque la información precisa se mantiene reservada. Harman destaca la prolongada estancia de Kate en la London Clinic como un indicativo de la seriedad del problema. A pesar de la habitual rapidez en dar el alta a los pacientes, la princesa se mantiene hospitalizada, alimentando las especulaciones sobre complicaciones postoperatorias. La falta de información detallada se justifica tanto por parte de la casa real como de la clínica, argumentando la necesidad de no especular sobre el estado de salud y de preservar la privacidad de la paciente. La discreción se intensifica para evitar la presencia no deseada de medios de comunicación en las cercanías del hospital. El príncipe William no ha sido visto frecuentando el hospital y se plantean dos teorías, o bien accede por una entrada discreta, o sigue el deseo de Kate de centrarse en sus responsabilidades familiares. Se sugiere que William asume el papel de madre y padre, cuidando de sus hijos durante la convalescencia de Kate. A pesar de la incertidumbre, se destaca la nota positiva de que Kate Middleton ha logrado realizar videollamadas con sus hijos, gracias a la ayuda de su esposo desde el hospital. Este gesto revela la determinación de la princesa por mantener el contacto familiar a pesar de las circunstancias. La salud de Kate Middleton se mantiene como un enigma, con Carlos III demostrando una devoción especial y preocupación genuina. La prolongada baja anunciada de Kate refleja la gravedad de la situación, dejando a la opinión pública a la espera de más detalles sobre su estado de salud y la evolución postoperatoria.